Deja el drama y la novela, pon dinero en la cartera, deja el niño con tu abuela, esta noche borrachera, deja el drama y la novela, pon dinero en la cartera, deja el niño con tu abuela, esta noche borrachera, deja el drama y la novela, deja el drama y la novela, pon dinero en la cartera, deja el drama y la novela, deja el niño con tu abuela, esta noche borrachera, vamos, 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 que esta noche yo me quiero emborrachar, cuando te quieras, con trece veces, dando vueltas todo eso en mi cabeza, yo quiero esta noche invitarlo te dejo un mojito, ah, donde están los guatoquitos, están con la abuela, pa dentro y pa afuera, los que están adentro, pa dentro, los que están afuera, eh, sigan afuera, en la gozadera, pa que esta noche no se coja la fiera, pa eso, voy a meterle ratón al queso, tu sabes, mira, dalo por hecho, el tipo no especuló, subió con uno, si no con dos, ay, ya tu sabes lo que le paso, deja el drama y la novela, deja el drama y la novela, con dinero en la cartera, echa el dinero en la cartera, deja el niño con tu abuela, ella se va bien, esta noche borrachera, voy a hacerte una pregunta mami, tu puedes con dos, ay, tu puedes con dos, vamos a volverlo a hacer, ay, tu puedes con dos, 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 Con tres, con dos, con dos, con tres, con dos, con tres, con dos, con dos, con tres, con tres, con dos, con dos, con dos, con tres, con tres. La niñera pa' cáscara que borneaba, pero no le gustaba, pasaba el rato y entonces le tuve que decir así. Anda, ven, ven, ven. Que es lo que hay. La novela, esta noche, que borrachera. Que es el drama. La novela, esta noche, que borrachera. Que es el drama. Mano pa' arriba. La novela, esta noche, que borrachera. Que es el drama. La novela, esta noche, que borrachera. Con tres, con dos, con dos, con tres, con dos, con tres, con dos, con tres, con dos, con tres. Este número va delgado para todas las chicas Y directamente para Paquita, la del barrio Oíste, escucha bien Hay, del Dedi, Chihuahua ¿Qué es lo que hay? ¡Anda!